Bueno, hoy estamos en otro video Este... Hoy estoy presentando a mi perra Kira Es hembra Hoy... Como puedo ver hoy es domingo Este... Pues ella es mi perra Kira Pues ya le había dicho que pendeja soy Eh... La estoy subiendo porque Los gamers famosos Tienen... Suben perritos a su... A internet Como Fernanfloo Y ya no meten los otros más Yo quiero... Me gustan los videos de Fernanfloo Y... Pues... Aquí está mi perrita Kira Eh... Tiene tres meses Nos los encontramos Se enfermo Pero ya está mejorando Estaba muy flaca a pena Ay... Está muy gorde Eh... Se le cayeron colmillos Uno de arriba y uno de abajo Y ahora me está mordiendo Ah bueno Pues... Eh... Ya estaban... Ya saben de que estaba Subiendo Eh... De Find a Nice at Freddy's Star Location Y quiero subir otros juguetes De... Que son míos Y de mi hermana De mi hermanito Tengo... Tres... Cuatro hermanos Y yo cinco Bueno... Este es... Es un muñeco No sé de qué es Pero es como... Un... Se llama Alexander Bueno... No se nota No se puede ver el nombre Porque está muy... Brilloso Cuando lo acuestan Cerrará sus ojos Y cuando lo abren Cuando lo para Se... Abren Aquí se ven rojos Pero son... Verdes O no sé... O no sé cómo lo vean Pero yo como que se los veo Color miel Es una marca que se llama Como Alexander Ya no me acuerdo Bueno... Aquí está el primer muñeco Aquí está un puerquito Que es el de Toy Story Está muy sucio Esos manos son de mi hermana La cuarta No voy a subir su nombre No voy a hacer su nombre De mi hermana Porque eso es peligroso Bueno... Abre... Abre la boca Bueno... Se abría de aquí De esta palanquita Pero... Y prendía De esta... De esta... De sellito Pero mi hermana Lo metió... El tercero Lo metió al agua Y ya no sirvió Bueno... Ese es el segundo Este es... Otro muñeco Que me compraron No lo he abierto Bueno... No me sé... No... No puedo decir su nombre Porque no es inglés Pero ahí está Se llama Phantom Es un Puma No lo voy a abrir Y no... Nunca lo abriré Ese es... El tercero Este es otro de mis muñecos Es Batman Ya está un poco... Muy maltratado Y viejo Me lo compré En mi tercera navidad Todavía lo tengo Miren... No... Creo que es original No creo Es el cuarto Muñeco que tengo Esta es una muñeca De mi hermana La cuarta La que no veo su nombre Es un Pequitos Porque... Así la decimos nosotros O creo que sí se llaman Porque tiene pecas Ahorita está sentada Pero... Tengo... Una mano Para agarrar los juguetes Y otra para agarrar Y no puedo Estirarla Es el quinto Es el quinto muñeco Esta es una pelotita Que tiene el signo Como de música Este es el quinto juguete Bueno, no son juguetes Porque los hagamos de una máquina Ay, espérenme Tengo problemas Con un juguete Miren, este es otro De juguetes De mi primer hermano Es un chiquito De tu prima De... No Es... Es de mi primer hermano No voy a decir su nombre Tampoco Eh... Por ende Tenía como un perico Y un puma Pero se le perdieron Ah Tengo estos Dos furbis Este es una rosita Me lo compran En el tianguis Pero no le he puesto pilas Miren Que era nuevo Este es otro Este es un furbibum Me lo compran Me lo trajo Santa Claus En la navidad Este es otro juguete De mi hermana Es que dice mi nombre Eh... Este es de las princesas Es un... Diario Es un diario De princesas Porque ahí trae el candadito Un borrador Y su casa Una plumita Ya Bueno, déjenme Reparo Esta es una bola Que cuando la aprieto Es prende Bueno, ahí está mi hermana Pero no me voy a enseñar su carita Bueno, pues nos vamos Vamos a esperar un momento ¿Sí? Rápido Esto va a dar risa Esto va a dar risa Porque a mí me da mucha risa La canción Está un poco oxidado Este muñeco Digo ese juguete Bueno, ya no sirve Aquí es otro Muñeco Que es Slinky El Damien De Toy Story Es original Pero trae esa cuerdita Para que lo jalen Por ahí trae Unas rueditas En sus patitas Son todos mis juguetes Y aparte que Mi perrite Pues En los videos Suena un poco raro Mi voz Porque No sé si soy yo O el teléfono O son sus oídos Tontos No, no digo Que son tontos No sé si ese es mi teléfono Soy yo Mi voz O son ustedes Pero Bueno, ya saben Que es un error De no sé De quién Mío Del teléfono De ustedes Que escuchan mal Bueno Mando saludos A mis amigos De la escuela Mi amiga Belén No voy a decir su apellido Porque no me lo sé Su prima Fátima Alejandro Que es su primo Bueno, pues No voy a decir Todos Porque no me cae mal Bueno Adiós Subiré más videos A mi canal Por favor Suscríbanse Y den un like Y dejen un comentario De que quieren Que suba videos ¿Sí? Adiós Y dejen un like Y dejen un like